Siento tener que dar la noticia con Locuendo, pero el micrófono ya está dando por saco de nuevo xD. Acaba de salir la sexta generación y ya se han dado los primeros datos sobre la séptima generación de Pokémon. En una entrevista con el medio japonés We Love Pokémon, Ken Sugimori, el director artístico de Game Freak, nos habló de los planes que tienen para la próxima generación de Pokémon, llegando a ser ya la séptima generación de las criaturas de bolsillo. Cuando a Sugimori se le preguntó acerca de los planes que tienen para la séptima generación, respondió que lo que no quieren es añadir más capas de complejidad al juego, y en su lugar volver a la simplicidad, en parte usando los elementos que se encontraron en Pokémon rojo y verde. Con cada generación que pasa, los números de Pokémon, movimientos, objetos y habilidades aumentan cada vez más, llegando a un punto en que se dificulta recordarlos a todos. Es imposible simplemente reducir el número de Pokémon y eso es algo que los jugadores no quieren, sin embargo Sugimori sí cree que algunos fans dicen que sería mejor si se organizarán, recortarán el número de diferentes movimientos, habilidades, objetos, entre otros. Además, Sugimori comentó que, junto con el contenido del juego, otra cosa que se podría simplificar son los diseños de los Pokémon en sí, tal vez volviendo a hacerlo como en la primera generación, basándolos en animales muy conocidos o no tan estilizados. ¿Qué opinan? Yo creo que van a quitar los Ips de los Pokémon, sinceramente, espero que no ocurra, pero es lo único, que se me viene a la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!